y una estafa más definitivamente esto está multiplicando más y más estafas se multiplican vamos demasiado pero bueno debes tener mucho cuidado una estafa nueva de los de la misma mafia de los mismos delincuentes chinos llega esta longines puedes darte cuenta muy sencilla muy muy sencilla de quién es bueno también registrada ahora sí ya no en arizona sino ya por sus por sus rumbos se registra él el 17 de marzo estoy grabando esto el 20 o sea hace tres días los promotores están trabajando fuerte y un año solamente de entrada ya te mencionado en otros vídeos que por cierto suscríbete a este canal y ve a ver los demás vídeos un año no están dándole más más tiempo de vida son de meses por supuesto pero todo negocio que realmente sea negocio le está dando por lo menos están comprando cinco años del registro aquí están comprando solamente uno porque saben que va pues que es una estafa que ya no la van a utilizar dentro de un año como puedes darte cuenta hay varios ya promotores y hay bastantes promotores por lo regular en otros idiomas ya están promocionando está esas aplicaciones eso es lo interesante los promotores están llegando de todos los países no sólo de los que hablan español sino hasta portugués hay y bien todo este tipo de estafas tiene detrás un grupo delictivo el cual está buscando prestanombres administradores antes buscaban influencers ahora ya no porque ya se dieron cuenta que llegan solito los promotores es por motor están trabajando por realmente gratis para ellos los promotores están ganando dinero con cada referido con cada persona que traen por eso están haciendo vídeos están buscando atraer a la mayor cantidad de personas pero pues ellos están participando en la estafa ellos ya están trabajando gratis para ese grupo delictivo chino por unos cuantos dolaritos 33 dólares 20 ahora les está dando por eso están dispuestos a estafar a las personas juntos están creando toda una estructura criminal toda una pirámide la cual en algún momento va a caer y la idea es atraer a pichones atraer a personas que traigan el dinero y pues que al final se queden sin su dinero así que esos promotores son también parte de esta estafa y en algún momento pues la ley los va a perseguir así que ten mucho cuidado porque tú estás invitando a más personas y esas personas podrían invertir y perder su dinero y después puedes buscar que la ley te persiga porque tú los estás invitando así que ten mucho cuidado comparte este vídeo y vamos a tener más cuidado con estas estafas 1